Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Mucha atención a esta noticia de último minuto. La Secretaría de Salud formalmente le está pidiendo a Sinajer que suspenda toda actividad pública que conlleve a la aglomeración de personas y estamos hablando eventos deportivos, estamos hablando conciertos y por supuesto las concentraciones políticas. Esto dispara los casos de coronavirus en el país en esta segunda ola que vive Honduras. Ministra de la Salud, Alba Consuelo Flores, buenos días. Muy buenos días Ramón, buenos días al pueblo hondureño. Definitivamente nosotros hemos presentado la situación epidemiológica que estamos viviendo en todo el país a la mesa intersectorial. para que se tomen decisiones asertivas en vista de la crisis sanitaria que estamos pasando en este momento. Recordemos que el personal de salud que está en primera línea, que está enfrentando, que está dando respuesta, están con un alto impacto en el incremento del contagio de COVID-19 y muchos de ellos están falleciendo. Por eso nosotros hemos presentado una iniciativa de que si bien es cierto la economía no debe suspenderse porque también estaríamos en un problema mayor, pero sí todas aquellas actividades de aglomeración masiva consideramos que deben ser suspendidas de inmediato. sino de lo contrario, nosotros como Secretaría de Salud, aunque aumentemos el número de camas en los hospitales, aunque aumentemos los números de triajes, va a ser difícil poder dar una respuesta. Recordemos que estos fines de semana últimos, las concentraciones tanto de partidos políticos, de celebraciones, de partidos de fútbol y todo eso, ha generado una gran cantidad de reuniones masivas donde nosotros tenemos y sabemos que el resultado va a ser un alto contagio y que el resultado lo vamos a estar viendo inclusive todo este mes de febrero con un posible colapso en todos los hospitales. Por mucho esfuerzo, por mucha inversión que estemos haciendo desde la Secretaría de Salud, va a ser imposible cumplir si no se toman medidas drásticas. Ministra, usted ha dado un elemento esta mañana de continuar con estas aglomeraciones. ¿Cuál es el tiempo que le da usted al sistema hospitalario para que colapse definitivamente en este tema de COVID-19? Bueno, no pudiera dar tiempo, fecha, pero sí nosotros vamos a tener todo el mes de febrero y marzo un alto impacto en el sistema sanitario, porque esto no tenemos que ser ni científicos para verlo. Usted ve a una aglomeración de personas, ahí hay cuantos infectados y esos infectan a los demás, porque vemos también en estas concentraciones que anda una cantidad de personas sin mascarillas que no toman, pero ni siquiera la más mínima norma de bioseguridad. Entonces, esto tiene consecuencias, ¿verdad? Y ahora es importante mencionarlo también, Ramón, que muchos jóvenes están confiando por sus fuerzas, por sus energías, más no saben que están adquiriendo el virus, lo están llevando y trayendo a sus hogares y esto está complicando la situación porque desafortunadamente estamos viendo una agresividad en este momento con el virus llegando a una situación con un estado muy crítico a los hospitales. Por eso el llamado, ¿verdad?, a la población, el llamado a los conductores, a los líderes políticos, el llamado a todas aquellas personas que tienen un liderazgo y una responsabilidad para que eviten este tipo de aglomeraciones. No debería ser una actividad coercitiva, debería ser un compromiso, un compromiso ético, un compromiso moral, un compromiso de solidaridad con los demás y un compromiso de solidaridad con todo nuestro equipo médico asistencial de enfermería, técnicos y todos los que trabajamos en el sector salud. Ministra, las últimas semanas o las últimas semanas epidemiológicas ¿qué indican en cuánto se ha disparado la positividad de la COVID-19 en Honduras? Bueno, ya estamos prácticamente en un 42% en estas últimas semanas. Es importante ver que los datos están prácticamente a la par de los meses picos del año pasado, que fue julio, agosto y septiembre. Y estamos viendo que tenemos esos mismos datos y en algunos casos superados en este mismo mes de enero, ¿verdad? Así es que las proyecciones son bastante críticas. ¿Los departamentos más afectados, ministra? ¿Perdone? ¿Los departamentos y los municipios más afectados? Bueno, en este momento sigue siendo el departamento de Cortés. Siempre Teucigalpa tenemos Atlántida, ¿verdad? Que está desarrollándose. Tenemos bastantes casos ya en Santa Bárbara, en Colón. Y lo mismo se está agudizando ya, digamos, en el paraíso, que estamos tomando algunas medidas importantes. Pero, Ramón, aquí hay que aclarar algo. Con todas esas manifestaciones que se han dado, ya sea por las caravanas migratorias, por las celebraciones navideñas, por las campañas políticas, ahorita estamos en el departamento de Cortés con mayor contagio, en Teucigalpa, en Francisco Mrazán. Pero esto lo vamos a ver próximo ya en los siguientes días a nivel nacional. ¿Por qué? Porque los que han estado en el departamento de Cortés, Teucigalpa, han regresado a sus lugares de origen. Por ejemplo, los de las caravanas migratorias, han regresado a sus lugares de origen y, bueno, han llevado el virus. Y ya nosotros estamos viendo un alza en la capacidad de camas disponibles en todos los hospitales a nivel nacional. Tenemos espacio en este momento, pero tenemos que preocuparnos y ocuparnos. El ocuparnos es lograr ese compromiso personal, es el compromiso de solidaridad con los demás. Perfecto. Perfecto, ministra. Tengo una reacción. Antes voy al cierre de esta nota, de esta sección, porque también tengo otra reacción para que usted también participe, ministra.